En San Valentín, Titanic regresa a los cines por tiempo limitado. Remasterizada en 3D, celebra el 25 aniversario de una historia de amor inolvidable. Ganar el pasaje, Rose, es lo mejor que me ha ocurrido jamás. Debes prometerme que no te rendirás. No me rendiré jamás, Char. No me rendiré. Titanic. Ya en cines. ¡Gracias!